Este no es un estanque, es un río que corre hacia el mar. Es un viento de alguna otra parte, es el rey que acaba de entrar. Es un viento de alguna otra parte, es la gloria de su majestad. Es un viento de alguna otra parte, es un río que corre hacia el mar. Es la gloria de su majestad. Es un viento de alguna otra parte, es un río que corre hacia el mar. Todos los días, desde que nos levantamos por la mañana y podemos respirar, ponernos en pie, estamos viviendo un milagro, estamos rodeando de milagros. Desde que el planeta se mantiene en órbita, estamos rodeados de milagros. Claro que ustedes como yo, ninguno de nosotros le dimos gracias a Dios esta mañana. Señor, gracias por mantener el planeta en órbita. Nadie lo ha hecho, porque damos por sentado gran parte de los milagros, pero la belleza está en los ojos de quien lo mira. Y si nosotros no preparamos nuestra mente, nuestros ojos para ver los milagros, yo les doy mi palabra de honor porque nací en una iglesia pentecostal, porque hemos visto miles de milagros. Les doy mi palabra de honor que nos vamos a acostumbrar a ver paralíticos caminar, a ciegos ver. Pero oigan, oigan, no lo digo para que solamente nos dé euforia, digo que nos vamos a acostumbrar con lo malo que eso significa. Me refiero a que se nos va a ser común. La frase, no permitiremos que lo sagrado se vuelva común, no es un eslogan hecho, es mi tarea como pastor desde el primer día y es nuestra tarea como líder. Siempre jamás permitir que un servicio sea común, porque cuando lo sagrado, lo puro, se vuelve tedioso, se llena de tedio, nos aburrimos, se vuelve gris, de pronto se nos embota la mente y no estamos abiertos ni expectantes para lo que Dios quiere ser. Y cuando no hay expectativa, no hay atmósfera de milagros. Y cuando el Señor no vio atmósfera de milagros, cuando vio incredulidad, se fue y no hizo milagros. Era Dios, era el Hijo de Dios, pero no había clima, no había atmósfera, no había expectativa. ¿Me siguen, sí o no? Ayer le hice un test a Liliana, entró a la oficina, le dije, vení que te voy a hacer un test, que después lo pueden hacer en casa. Un test para ver si se merecía ser mi esposa. No, 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 el test lo tengo que hacer yo. Es un test de atención selectiva, es muy famoso, es uno de los videos más vistos de YouTube. Los investigadores, dos investigadores de Harvard, filmaron a un grupo de muchachos con camisetas blancas, jugando al baloncesto, haciendo pases de baloncesto. Pueden buscarlo en YouTube como El Gorila Invisible, en inglés. Así es, es un video famosísimo que se hizo en Harvard. El video dice, preste atención a ver si puede contar los pases de baloncesto que hacen solo los que visten camisetas blancas. Entonces ustedes ponen el video y hay muchachos en camisetas negras y tres en camisetas blancas. Y aparece una leyenda que dice, cuente cuántos pases, cuántas veces pasan en la pelota, el balón, los que tienen camisetas blancas. Así que le digo, Liliana, a ver si puedes contar los pases. Y ella se puso así frente a la computadora y dijo, muy bien, quiero que coloques play. Puse play y ella empezó, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y termina el test y me dice, 16 pases. Y aparece en el video, las respuestas son 16 pases. Le digo, wow, wow, es inteligente. Pero luego pregunta, ¿cuántos de los que estaban viendo el video vieron al gorila? Le digo, Liliana, ¿viste el gorila? No. El video dura un minuto de pases. Y durante nueve segundos, mientras que están haciendo los pases, entra una mujer vestida de gorila, hace así. Y se va. Es una mujer vestida de gorila. Nueve segundos, la mujer hace así y se va. Y le digo, ¿no viste la gorila? Me dice, no, estaba contando los pases. El resultado es que de cada diez que miran el video, nueve, no ven al gorila. Esto se llama ceguera de inatención. Hay un gorila en la sala y no lo pueden ver porque la atención, aunque está en su campo visual el gorila, no están prestando atención a que va a aparecer un gorila, sino que están contando los pases. Lo mismo, esa ceguera de inatención ocurre en las iglesias, en las congregaciones. Es la gran tarea de los ministros que no haya una ceguera espiritual o una ceguera de religión, de modo que haya un gorila en la sala y la gente no lo vea. He estado en congregaciones donde la presencia de Dios ha sido intensa, los milagros grandiosos, y le pregunto a alguien, ¿qué te pareció? Me dormí un poco. ¿No viste el gorila? No, porque su mente está en el partido de México-Brasil, su mente está en la final de fútbol, su mente está en el día del padre, en la reserva que hicieron para comer con la familia. Entonces puede venir la presencia de Dios, pasearse Jesús entre medio de ellos y no lo ven. Los fariseos tenían en el siglo I ese déficit de inatención, tenían la ceguera de inatención. De pronto ellos estaban preocupados porque se estaba violando el día sábado. Y así como Liliana contaba los pases con la pelota, ellos estaban que no violen las leyes, que no sanen el día sábado, que el día sábado nadie haga esfuerzo. Y el Mesías, sanando a un hombre 38 años lisiado y no lo pueden ver. Es el mismo paralítico que conocen. Sanando a un ciego de nacimiento, no lo pueden ver. Lo más patético es el paralítico porque el paralítico está caminando, pero dicen, está cargando su camilla, está cargando su mantita en día sábado. ¿Cómo alguien puede tener tanta ceguera de déficit de atención? ¿Cómo alguien puede estar viendo un milagro de Dios hecho hombre e ignorar el milagro por detenerse en la religión? Eso es uno de los riesgos más grandes que corremos como iglesia. De pronto lo sagrado se pierde. Hoy en día muchas de las iglesias de toda América Latina están llenas de un evangelio que dice, Cristo quiere hacerte feliz, Cristo quiere hacerte bien, Él te va a dar paz, pero Cristo es más que eso. Cristo murió, resucitó para vencer el pecado, arrebatar la llave de la muerte y darnos vida eterna. Él es poderoso, Él es el león de Judá, que ruge y está vivo. ¿Están conmigo, sí o no? ¡Aleluya! No podemos quitar los milagros, no podemos, seamos bautistas, seamos pentecostales, reformados, metodistas, no podemos obviar las palabras de Jesús, las más audaces. El que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Alguien tiene que decir amén. Y aún las hará ¿cómo? Ni menores ni iguales, las hará ¿cómo? Mayores. Si esto no hubiese salido de la boca de Jesús, pensaríamos que es una herejía, pero lo dijo Jesús. ¿Qué significa? Que cuando tú camines con Jesús, vas a lavar muchos pies, vas a ofender a algunos fariseos, vas a ocuparte del pobre, pero también vas a tener el estándar de milagros que tuvo el Señor. No te sorprendas si te vuelvo a decir que tú no vas a ser testigo ocular de los milagros, tú vas a ser un canal de bendición, el catalizador de los milagros. Tú vas a ser el que a través tuyo, Dios va a hacer milagros. Prepárense, River Church, ustedes van a ser parte del milagro para las naciones. No es un deseo, Dios me dice que se los diga. Si te pido que me creas cuando te digo que tú eres el milagro de alguien, tú eres el milagro para alguien, le vas a cambiar la vida a alguien, no te equivoques. Dios solo puede obrar milagros y por eso Él se lleva toda la gloria, pero casi todos los milagros tienen un elemento humano, un componente humano, alguien que dio un paso de fe o que hizo varios pasos de fe. Eso es lo que hablamos en la serie durante estos ocho domingos. El primer domingo, hace ocho domingos atrás, les conté acerca de ese primer milagro de compartir la lonchera. Un chiquito que tenía su comidita y la compartió. Sus poquitos peces y panes se los dio al Señor para alimentar a una multitud. Y el Señor hizo un milagro de multiplicación, porque cuando agregas a Jesús a la ecuación, las matemáticas comunes no funcionan, las calculadoras no pueden resolver la ecuación. Cuando Jesús entra en la suma o en la multiplicación, entramos al mundo de lo sobrenatural. Pero si el niño no hubiese compartido lo poco que tenía, si el muchachito no hubiese compartido la lonchera, tal vez Dios hubiese podido materializar comida, pero no hubiese habido un milagro de multiplicación. Cada vez que le entregas tus pancitos y tus pececitos al Señor, Dios se encarga de multiplicarlo y potenciarlo al ciento por uno. ¡Aleluya! El segundo domingo fue en el Pearson Park. Le hablé de aquel mensaje nunca digas nunca, aquel milagro del ciego de nacimiento. Y Dios nos habló que si uno piensa en milagros en términos temporales aquí en la tierra, puede que se frustre. Hay que agregar la eternidad a la ecuación. Y yo oré por papis que luchan con hijos con algún defecto, con alguna capacidad especial y a veces se sienten frustrados y piensan que Dios los abandonó, piensan que Dios nunca lo va a sanar. Y hay que hacer algo, aún así hay que hacer algo, hay que seguir luchando, hay que seguir creciendo, hay que seguir yendo a terapia, hay que llevar el hijo a escuelas especiales. Sé algo de eso, sé de lo que es a veces luchar con algo que no es común para todo el mundo, pero aún así celebro los que no han bajado los brazos, los que eso, los que esa situación no les hace pensar que Dios no hace milagros, los que llevan 38 años, 40, 50 años y eso no ha afectado su fidelidad, su entrega, su siembra, no te rindas, no te entregues, no permitas que tus músculos se atrofien, eso fue lo que Dios nos habló el tercer domingo sobre atrofias, no permitas que te acostumbres a la camillita, no te acostumbres a estar en un lugar cómodo de tres por tres, sino que a veces vas a tener que enrollar tu vieja vida, tirarla a la basura y decir, me atrevo a creer en un nuevo tiempo, me atrevo en que Dios, los mejores momentos de este año están por delante, no están atrás, ¿me creen eso? Dios dice, no me busques en tu pasado, ya no me busques en tu pasado, yo estoy en el hoy, este es el día que tienes y los días que van a venir, no sé qué te pasó durante el 2014 hasta esta fecha, pero el Señor me dice que vas a experimentar lo mejor del año en los meses que quedan, antes de diciembre, los mejores tiempos, es una promesa de parte de Dios, Dios me dice que te lo diga. Fue el cuarto domingo donde recordamos el primer milagro de Jesús que fue María la que le dio un santo empujón, la que le dijo, Jesús, no hay vino y él no quería hacer ese milagro porque era la cuenta regresiva hacia la cruz, pero fue el santo empujón de María el que hizo que comenzara la parte más apasionante del ministerio de Jesús y hay aquí gente que necesita un santo empujón, hay alguien que necesita un empujón tuyo, puede ser una palmadita en el hombro también, pero me encanta saber que este Cristo que sana paralíticos, devuelve vista a los ciegos, de pronto le resuelve un problema cotidiano en escala normal, un problema de falta de vino en la cocina a su amigo y por eso la frase de aquel domingo fue Dios es grande no porque no haya nada grande para él, sino porque tampoco hay nada pequeño para él, Dios me dice no creas que soy tan grande que no puedo ocuparme de tus cabellos y no creas que soy un Dios pequeño que no puedo ocuparme de las cosas grandes, Dios es, Dios es, Dios es, aleluya, fue el quinto domingo cuando decíamos que más nos puede enseñar el Señor respecto a los milagros y vino aquel mensaje de la insistencia divina de aquel milagro del hijo del funcionario, aquel que tiene que subir 20 millas y esforzarse y decirle al Señor haz algo por mi hijo, hablamos de la insistencia de que hay milagros instantáneos y hay milagros que demandan seguir orando, seguir orando, seguir orando, la única oración que Dios no contesta es aquella que no hacemos, pero Dios dice tienes que seguir clamando, tienes que seguir orando, hay gente aquí que está en medio de un milagro, dice yo oré pero todavía me siento un poco mal, no abandones, aún el Señor tuvo que sanar a un ciego dos veces y como ves veo gente como árboles que se mueven y lo tocó por segunda vez y aquel domingo el quinto para ser exactos yo le preguntaba a la congregación ¿por qué milagros necesitas orar de nuevo? y de nuevo 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 otra vez otra vez otra vez ¿cuántos tienen una petición que no tienen que abandonar, que tienen que seguir? otra vuelta más y otra vuelta más y otra vuelta más te doy mi palabra que Jericó va a ceder que los muros van a caer otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta fue el sexto domingo donde vimos a Jesús caminar por las aguas el mensaje se tituló lejos de la orilla es allí donde siempre ocurren los milagros nunca es donde haces pie siempre hay que meterse entre las olas es allí donde ocurren los grandes milagros y aprendimos dos cosas la primera que los que caminamos por las aguas los que le creemos al Señor criticamos menos porque nos hemos hundido varias veces hemos fracasado muchas veces y entendemos más los que critican los que hablan son los que siempre están confinados en una barca nunca se bajan de allí y lo segundo asegúrate de que Jesús te haya dicho ven cuando vas a bajar de la barca si vas a bajar en Galilea en olas embravecidas en medio de la noche asegúrate que Jesús te haya dicho ven y si el Señor te dijo ven no te atrevas a quedarte en la barca vas a tener que hacer algo que no hiciste antes el séptimo domingo el domingo pasado en el hangar les presenté al ladrón de tumbas al que dijo yo soy la resurrección y la vida yo soy la resurrección y la vida y hablamos de la fe que previene la fe preventiva Señor que no me enferme cúbreme guárdame cuida a mis hijos pero lo que sorprende es la fe de Marta la fe de resurrección mi hermano murió pero 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 aún ahora Dios va a escucharte alguien necesita poner un pero entre lo que le pasa y lo que cree que le va a pasar alguien necesita poner un pero y un ahora entre la situación que está viviendo y la que va a vivir en el Señor hay de las personas que van han visto muerte en sus vidas de sueños de compañías de empresas de ministerio ¿qué necesitó morir en tu vida para conocer al Cristo de resurrección y decir algún día yo estaba muerto estaba todo perdido mi abogado me dijo que no había solución el juez me dijo que me tenía que ir estaba todo perdido mi contador dijo que no había solución ¿y qué pasó? pero vino el Cristo que resucita el Cristo que hace milagros el Cristo que cambia la historia el Cristo que roba las tumbas ¿quién puede resistirse a Lázaro? ¡Helphor! ¡Lázaro! oigan solo présteme unos últimos dos minutos antes de hacer esta oración poderosa que haremos antes de la cadena de los siete días he descubierto a pesar de estos ocho domingos que Dios nos habló de los milagros que hay dos cosas que siempre están atentando contra la fe contra los milagros y en esto nos hermanamos todos uno es el escepticismo no es lo mismo que la incredulidad el escepticismo es ponernos en la otra vereda de un milagro diciendo pero será así el milagro por definición es una violación a la ley natural es algo que no tiene explicación y a los humanos nos encanta buscar la explicación a todo si tú has hecho has cambiado el control remoto de tu televisión y has visto canales cristianos habrás visto milagros verdaderos y milagros de charlatanes y cuando tú ves los hombres de Dios y los charlatanes tú te haces escépticos y una cosa es el discernimiento y otra cosa es el escepticismo que es la puerta a la incredulidad discernimiento es filtrar todo con la ayuda de las escrituras y el Espíritu Santo desechando lo falso quedándome con lo verdadero eso es discernimiento lo otro es escepticismo no empezamos a no creer en nada ni en nadie y nos cerramos a los milagros y si le cortas los milagros al cristianismo es como cortar las piernas al evangelio por miedo a lo falso nos perdemos lo verdadero ha habido milagros falsos los ha habido muchos pero que haya falsos milagros no significa que yo voy a dejar de creer que hay verdaderos milagros yo he visto verdaderos milagros los sigo viendo y están aquí en esta congregación entonces cuando tú estés discerniendo discerniendo en el espíritu Dios te dé sabiduría para apreciar lo bueno y que lo sagrado no se te vuelva común están conmigo para finalizar la segunda cosa es la desilusión es un error garrafal un error grande permitir que la desilusión te haga tirar la toalla porque no resultó hay gente aquí que dice pero yo pasé al altar pastor y mire todavía tengo las piernas tuyidas yo creí en Dios y perdí la casa ¿qué pasó? la desilusión el creer que Dios no va a obrar si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto leí algo interesante que hizo un científico suizo vean esta imagen en 1911 este psicólogo suizo atendía a una mujer de 43 años que tenía pérdida de memoria de corto plazo olvidaba inmediatamente lo que acababa de pasar hace 10-15 minutos solo tenía memoria a largo plazo pero todo lo que iba ocurriendo por día era como nacer de nuevo cada día y este psicólogo suizo la estaba tratando y un día ellos siempre se saludaban con un apretón de manos un día el psicólogo se puso un pequeño alfiler aquí y saludó a la mujer y la mujer sintió el pinchazo y el dolor dijo ¡ay! y retiró la mano a la media hora la mujer se había olvidado del pinchazo por su problema pero en las siguientes sesiones la mujer nunca más quiso darle la mano al científico evitaba y retiraba la mano no sabía por qué pero algo le decía en su subconsciente que no podía confiar de todo en el hombre y ese día descubrió que aún el subconsciente nos juega en contra y retiramos la mano cuando hemos sentido el dolor cuando hemos sentido la desilusión y hay personas aquí que le retiran la mano a Dios inconscientemente porque aún sienten el dolor de la desilusión de aquella vez que Dios pudo haber intervenido y no lo hizo de aquella vez que oraste en el hospital y la persona murió tú dices bueno yo sigo confiando en Dios Dios sabe por qué lo hizo pero en el fondo cada vez que Dios te dice creen milagros tú retiras la mano no puedes evitar el dolor del pinchazo de la desilusión tú dices bueno es que yo seguí confiando en Dios después lo entendí aún en el fondo llevas cargando una desilusión que te hace escéptico a los milagros yo he visto personas ser sanada de cáncer y he oficiado funerales de personas ungidas por Dios morirse por cáncer no cambia mi perspectiva de Dios he visto en las plataformas en los stage a ver a paralíticos correr y otros regresar con sus sillas de ruedas a su lugar ni estoy mostrando a estos ni oculto a aquellos es el mismo Dios el mismo Dios el mismo Dios que cuando le agrego eternidad a la ecuación empiezo a entender que a algunos Dios los va a sanar acá a otros no sé cuando los va a sanar pero que estoy seguro de algo que en la eternidad los voy a ver corriendo a todos no hay defectos físicos no hay malformaciones no hay mentes limitadas no soy yo no soy yo el que se frustra no soy yo el que va a prometer algo que Dios no va a hacer pero Él hace milagros yo creo en un Dios de milagros pero que la desilusión no te cierre a lo que Dios va a ocurrir ¿están conmigo en eso? díganme amén ojalá el Espíritu Santo te dé discernimiento para entender la profundidad de lo que Dios nos acaba de decir yo creo en los milagros pero sé que es un Dios celoso muy celoso muy celoso antes de comenzar la campaña de milagros le dije Señor dime qué hacer para que tu presencia jamás nos deje y Él me dijo cuidado no enfoques la gente en lo que yo puedo darles no quites el enfoque de la adoración en mi presencia no busquen mis milagros síganme a mí y van a experimentar milagros el Señor no es deudor de nadie pero cuidado no cambiemos el enfoque Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey y lo adoramos porque Él es el Rey y lo adoramos con piernas sanas o con piernas defectuosas pero lo adoramos porque Él es el Rey ¡Aleluya!